hola qué tal gente aquí estoy otra vez con un vídeo para mi canal y como habían recordado anteriormente les había mostrado donde había comprado yo lo que es un control de Xbox One el cual lo había comprado aquí en lo que es costa rica mediante lo que es una página en línea y en esta ocasión les vengo a mostrar ya lo que es esta página que pueden ver acá la cual se llama adn tienda a ustedes pueden conseguir lo que son bastantes artículos a un excelente precio así que como ven si nos vamos aquí a lo que es la página de adn tienda aquí tiene la sección de celulares y aparece lo que son los tipos de accesorios que tienen las marcas por ejemplo vamos a ir a ver lo que es las marcas de los celulares samsung para que vean los precios que tienen que no se comparan a los que se puede encontrar en lo que es el mercado tradicional en lo que son las tiendas ya que aquí lo tienen los tienen a un precio más barato como ya que se puede encontrar celulares samsung galaxy s 8 en lo que son 438 mil colones ya que por ejemplo ustedes van y lo buscan en un almacén como el goyo importar a monje lo puede encontrar a un precio más elevado casi los 600 o 500 mil colones incluso más y aquí como ven aquí tienen diferentes opciones hasta pueden conseguir lo que es el cargador inalámbrico para lo que es el celular tiene bastantes opciones para realizar lo que son compras también aquí tiene la opción para lo que es la sección de computadoras pantallas lo que es la zona gamer donde ustedes pueden comprar lo que son accesorios para lo que son su playstation su xbox o nintendo como aquí aparecen demasiadas cosas ustedes pueden conseguir también lo que son tablets esta es otra zona de acá que está así no sé y creo que es para lo que es conseguir maletines y cosas de accesorios también está la opción de hogar y moa donde ustedes pueden conseguir diferentes cosas también que hay y aquí pueden hacer lo que es en esta parte que dice adn pueden conseguir lo que es el blog hacer preguntas pueden ver lo que son las formas de pago las formas de envío solicitudes de crédito cosas de eso ustedes pueden pedir acá en lo que es esta tienda ahora sí lo que haré será mostrarles como ustedes pueden realizar lo que es una compra aquí ya que aquí es bastante fácil comprar no sé no se enrollan demasiado lo que es comprar en línea para ellos ustedes no van van aquí en esta parte que dice aquí ingresar esperan lo que sé que el sitio les cargue y una vez están ustedes aquí por ejemplo aquí ya me aparece a mí lo que es el correo electrónico pero porque yo ya estoy registrado acá en lo que es esta página pero ustedes deberán de dar clic aquí en esta parte que se registre ya que si ustedes no se registran acá en la página no podrán realizar ninguna compra ahora una vez ya están aquí borrar esta parte ahora sí una vez está en esta parte deben de poner lo que es su correo electrónico aquí ponen lo que es el nombre en esta parte ponen lo que es su segundo apellido lo que es su primer apellido en esta parte ponen el primer apellido aquí el segundo apellido y aquí en esta parte ponen la contraseña en esta otra parte vuelven a repetir esa misma contraseña una vez ya han rellenado todos estos campos le dan al botón de regístrese y puede que les manden un correo para que confirmen lo que es un enlace para que la cuenta en el perfil quede totalmente activo aquí en lo que es adn tienda ahora sí una vez ya se han registrado nada más van nuevamente donde dice ingresar y aquí en esta parte ponen el correo con el que se registraron aquí la que es la contraseña y le dan iniciar sesión y ya con eso estarían iniciando sesión a lo que sería el panel principal de lo que es la página donde ustedes iban nuevamente en esta parte que hice aquí mi cuenta podrán ver lo que son sus datos personales los cuales ustedes ingresaron y hay que rellenar aún un poco más de datos ya que aquí necesitan más datos para lo que es enviarles el producto una vez ustedes ya lo compren por ejemplo aquí ahora si nada ya está aquí aquí en esta parte les piden que pongan su número de cédula aquí si ya está su nombre lo dejan así aquí ponen el segundo nombre no es necesario aquí ponen lo que es su primer apellido el segundo apellido en esta otra parte aquí eligen el país por defecto sale costa rica nada más que eso es porque como es esta página únicamente desde acá de costa rica no vende a lo que es el exterior aquí ponen lo que su provincia en mi caso aparece lo que seré de aquí lo ponen en lo que es el cantón luego el distrito bajan aquí más abajo aquí donde dice dirección 1 ponen lo que es la dirección de lo que es el nombre de su barrio luego aquí donde dice continua dirección ahí ponen lo que es la dirección ya con señas por ejemplo para que lo que es el cartero llegue a dejarles el producto directamente a la puerta de su casa luego aquí ponen lo que es un número de teléfono o número de teléfono celular cualquiera de los dos y aquí una vez ya han añadido esa información en esta parte de acá este espacio que sale aquí abajo pone lo que es la contraseña con la que se registraron la cual aquí aparecerá adelante pero aquí no aparece por donde poner nuevamente la contraseña y le hagan confirmar y con eso ya lo que son los datos personales se estarían guardando aquí ya con eso podrían iniciar ya lo que son compras aquí en lo que es el sitio y una vez ya tienen todo eso completado por ejemplo ahora lo que yo voy a hacer sería comprar lo que es un trípode para que ustedes vean cómo es el proceso para comprar directamente en lo que es adn tienda utilizando lo que es alguno de los métodos de pago que tiene lo que es el sitio por ejemplo para comprar ese trípode mire aquí a la sección que dice celulares y aquí donde dice accesorios por aquí estaba donde está lo que dice selfie stick lo colocaron en esta sección bajo hasta aquí abajo y como ven aquí aparece este sería el trípode y el cual estoy interesado en adquirir para lo que es mejorar el canal y poder traer mejores vídeos para ello para comprarlo nada más le doy click sobre lo que es el nombre del trípode y sobre la imagen me saldrá lo que es nuevamente aquí esta parte donde me detallará un poco más lo que contiene por ejemplo aquí sale lo que es el código de producto luego aquí sale lo que es el precio aquí el precio que tenía anteriormente que era 24.000 colones actualmente está en 20.000 es por eso que lo quiero adquirir ahora ya que está en oferta y aquí más abajo dice que se puede pagar en diferentes formas por medio de pago en línea el cual sería por medio de tarjeta de crédito o débito también están estos estos otros métodos de pago también dice que el envío se envía a todas partes del país eso es cierto porque yo he comprado aquí varias veces aquí como por ejemplo tienen opción para comprarlo por medio de crédito si ustedes quieren por medio de lo que es crédito les cobrarían lo que es estas cuotas que salen aquí durante tres meses o no sé cuántos pagos le estarían dejando luego aquí está la opción de tarjeta de crédito aquí está la opción de efectivo el cual esa opción yo creo que es únicamente está activa lo que es el área de san jose y lo que son el casco central más que todo allá lo que es afuera en la ciudad ahí llegaría lo que es un cartero a la puerta a la casa de ustedes con lo que es el producto y un dispositivo para cobrarles por medio de lo que es la tarjeta ahí les estarían cobrando de un solo creo que también tienen por ahí la opción de transferencia bancaria pero es así ya tienen que comunicarse con uno de los agentes de lo que es la tienda para que les brinden esos datos pero ahora sí ya para no enrollar tanto lo que es el proceso de compra para ello le doy clic aquí para comprarlo le doy donde dice agregar y pagarlo le doy en esa opción espero a lo que es el sitio cargue lo que es la solicitud de la compra del trípode y como ven aquí ya sale lo que es el producto que estaría interesado aquí puedo seleccionar cuantos quiero puedo poner hasta un límite creo que de 10 diferentes opciones luego aquí les saldrá ya lo que es el subtotal el cual sería 20 mil colones de lo que es el precio de lo que es el trípode luego aquí abajo dice costo de envío el cual sería tres mil colones anteriormente creo que el costo envío era de cinco mil pero lo han bajado ya que anteriormente trabajan con lo que es corros de costa rica pero ahora trabaja con otra empresa de coordinación de envíos como ven aquí dice que el total a pagar sería 23 mil colones para proceder con lo que es el pago lo voy a ir donde dice proceder con pago luego aquí como les había mostrado anteriormente sale ya lo que es la información personal donde se estaría enviando lo que es el producto y si los datos están correctos lo voy a confirmar y ahora si me envían a lo que es esta parte de acá donde sale lo que es el producto el costo total que estaría pagando que serían 23 mil colones completos luego aquí en esta parte me ponen un ejemplo de cómo debe ponerse lo que es la el número de la tarjeta que estaría usando para realizar lo que es el pago ahora aquí lo que hay que hacer es poner los números de la de la tarjeta que se estaría utilizando para realizar lo que es el pago en este caso utilizaré mi tarjeta y lo que haré será pausar un momento el vídeo para poner esos datos bueno gente ahora sí ya ha agregado lo que son los datos de lo que es la tarjeta aquí en esta parte se verá oculto lo que es el número de la tarjeta ya que por por aquello de la seguridad lo estaría ocultando en lo que es el vídeo ustedes no verán lo que son los números y como ven aquí es lo típico de siempre poner lo que es la fecha el número de la tarjeta fecha en que la tarjeta expira y luego el código cvc o cbb el cual aparece en la parte trasera de lo que es la tarjeta como se muestra aquí en una imagen que les dejaré aquí a un lado de lo que es el vídeo a modo de ejemplo luego una vez ya tienen todo eso agregado marcan esta opción que dice aquí aceptar términos y condiciones le dan ahí y como ven aquí abajo se muestra lo que es todas las tarjetas que aceptan aquí lo que es american express visa mastercard discover inclusive las del banco popular las del banco nacional y credomatic todas esas tarjetas se aceptan acá y cuando están listos y ya están seguros de que van a pedir lo que es ese producto le dan aquí donde dice pagar ahora y esperan a que se procese como ven aquí dice que se está realizando el pago por medio de lo que es credomatic en estas letras blancas ahí salía ahí se estaría descontando lo que es el pago del producto el cual aparecerá reflejado en lo que es el estado de cuenta de lo que es la tarjeta una vez ya sea rebajado pero eso no lo mostraré ya que eso ya sé que si los cuentan de acá ahora sí como ven aquí aparece lo que es el detallado lo que es la compra del producto que acabo de adquirir el cual dice que es un trípode para cámara el cual también se funciona con celular con una base de lo que es un palo de selfie stick y aquí aparece lo que es el costo del envío que es 3.000 colones el total era de 23.000 y aquí ya sale el total de todo lo que se trajo ese método de pago tarjeta de crédito débito bueno gente como ven ya aquí lo que es el proceso de lo que es la compra dice que se ha completado esta información que sale aquí es porque deben de como quien dice confirmar lo que es la compra que estamos realizando ya que aquí dice que estás esperando a ser confirmado por lo que es un agente de lo que es la tienda de ADN tienda la cual estarían llamando ustedes o enviando un correo electrónico porque por ejemplo si me voy aquí donde dice mi cuenta luego aquí abajo donde dice mis pedidos aquí aparecen los artículos que uno ha comprado por ejemplo aquí los que yo comprado anteriormente y aquí sería lo que es el este sería el presupuesto que había pedido para lo que es ver cuánto valía realmente lo que es el producto y este sería ya lo que es la la compra de lo que es el trípode porque si lo voy aquí en este código con este código también ustedes pueden averiguar el estado y lo que es la compra si le doy clic ahí aquí aparece que tiene que ser contactado por lo que es un agente o vendedor de lo que es la tienda en línea para confirmar lo que es el envío y cosas así de esas y aquí los horarios en que podrían estar llamando al teléfono o enviando un correo electrónico para comunicarse con ustedes ahora si ustedes tienen alguna duda sobre el pedido nada más seleccionan lo que es este número de acárruga van aquí donde dice lo que es el asistente lo que es el chat de aquí colocan lo que es lo que ustedes quieren por ejemplo preguntar aquí ponen lo que es alguna pregunta en esta parte de aquí abajo en mi caso no pondré nada porque yo no tengo ninguna duda de lo que he adquirido así que no pongo nada pero ustedes si tienen alguna duda pueden usar lo que es el chat de aquí para salir de alguna alguna cosa que quieran saber y creo que ya con esto estaría como quien dice finalizando lo que es este vídeo ya que en otro vídeo les estaría ya mostrando lo que es el unboxing de lo que es la llegada de este trípode a lo que es aquí en mi casa y creo que aquí ya como les había dicho ya finaliza el vídeo también ahí abajo por si acaso les estaré dejando lo que es el link de esta página para que vayan y compren algún producto que ustedes desean y creo que ya no queda más que decirles que si este vídeo les ha gustado le pueden dar un buen like además recuerden suscribirse a lo que es el canal para que sigan viendo más vídeos como este o de su interés y también alguna duda pregunta que tengan ahí pueden dejarlo en la caja de los comentarios o también por redes sociales ahí pueden preguntarme lo que ustedes quieran creo que no siendo más ya sería hasta el próximo vídeo